¡Gracias! Sí, bastante. No sabes nada de amor. Ah, sí, eres tú con mano. Tú no sabes nada de amor. Ya no me dijo que me como por abajo. Tú vas por el mundo sin razón. Que sabes tú lo que es estar enamorado. Que sabes tú lo que es vivir y un saco. Que sabes tú lo que es sufrir por un camino. Que sabes tú lo que es sufrir por un camino. Que sabes tú lo que es estar en la noche en verdad. Que sabes tú lo que es tener sin que te quieran. Que sabes tú lo que es sufrir por un camino. Que sabes lo que es mi vida. Que sabes tú lo que es tufrir por un camino. y de la vida 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 ¡Hai!